Estamos con Facundo Colidio, bueno Facundo, se complicó el partido, pudiste volver a marcar, pero pudieron dar la vuelta además. Sí, creo que, bueno, como dijiste, nos hicieron un gol muy tempranero, pero creo que no nos afectó, pudimos concretar rápido y bueno, después de ahí llevar el partido a cabo. ¿Qué te sorprende de este grupo a lo largo de esta convivencia de casi tres semanas para ustedes? Es que, como dijiste, por más que sea un grupo que se unió hace tres semanas, dos semanas, es un grupo muy unido, se lo ve dentro de la cancha y son unos guerreros. ¿Esto también te da un poco más de experiencia para encargar lo que se viene en el Inter? Obviamente, jugar con la camiseta de la selección suma siempre, creo que representar a tu país, era la remera más linda del mundo. Y bueno, representar con el alma, más que jugando al fútbol. Bueno, ahí pasó, gracias. A vos. Pasó Facundo Colidio.